Hola chicos como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo oyeron en el titulo del día hoy venimos con un video cargado de muchas novedades Porque vamos a ver tienda misteriosa, vamos a ver el personaje Dimitri totalmente gratis para nuestra región Que ya es 100% oficial que nos van a estar dando este personaje para nosotros Y vamos a estar viendo un poquito más de novedades que van a estar llegando próximamente para el juego Primero que te voy antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto sería de muchísima ayuda para mi Ahora chicos pasando con lo que sería la información Bueno primera novedad chicos teníamos que en la agenda semanal del día de hoy iba a estar llegando lo que sería un evento de recarga sartenazo Y trae una novedad chicos de que se suponía que en este comunicado nos iban a estar dando una tabla Que ustedes más o menos van a estar viendo por ahí y en el video de ayer se las notifique Y el día de hoy ya está 100% disponible lo que sería este evento de recarga Pero está sin tablas para que ustedes más o menos lo vean, vamos a mirarlo por acá No nos implementaron la tabla, recuerden que yo en el video de ayer les notifique los precios de cada uno de los objetos que iban a estar llegando Donde les decía que esta tabla iba a valer un diamante Obviamente la mochila que está 100% disponible ya iba a estar valiendo 300 diamantes y el emote 500 diamantes Actualmente no sé qué pasó con Garena Free Fire chicos, por qué no lo pusieron Pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Muchos de ustedes me estaban preguntando esto entonces por eso les traigo esta noticia Hasta el momento no hay información de por qué no fue implementado esta tabla De todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera Como otra noticia chicos obviamente este video tenemos la recompensa gratis que acaba de llegar para nuestra región Donde nos van a estar dando a Dimitri Vegas totalmente gratis Muy importante esto chicos, no sabemos si va a ser el personaje completo o solo nos van a estar dando el personaje Ustedes ya saben que él viene con paquete de lujo o solo el personaje para que ustedes lo tengan por ahí en cuenta Con nosotros estar sobreviviendo 44 minutos Posiblemente nos lo puedan estar dando gratis a nosotros del 21 al 29 de agosto para que ustedes lo tengan en cuenta Y junto con esto nos van a estar dando un emote que por infringir daño nos van a estar dando este emote Que este emote también está muy muy bueno Se los voy a estar pasando a mostrar por este lado de acá Vamos a mirarlo por acá rápidamente No lo tengo gratis chicos pero por acá lo tenemos Este sería más o menos el emote que nos van a estar dando nosotros Un emote muy muy bueno Ahí está, me gusta la temática voy a conseguirmelo Este emote va a ser totalmente gratis Junto con esto también el personaje de Dimitri El 21 al 29 de agosto para que lo tengan por ahí en cuenta Voy a hablarles un poquito referente sobre esta habilidad de Dimitri Y les vamos a estar dando unos ticsitos Ya que obviamente chicos cuando yo lo pude probar en el servidor avanzado La temática de este personaje era un poquito diferente Y parece que lo han nerfiado Vamos a mirarlo por acá chicos Vamos a ver Sería más o menos este de acá Quiero que le pongan un poquito de atención a la habilidad O a la descripción de la habilidad Para que ustedes lo tengan por ahí en cuenta Nos dice que crea una obra de curación de 3.5 metros de diámetros En el interior nos dice más o menos por ahí El usuario y los aliados recuperan 3 de EP Cuando está abatido el usuario y los aliados Pueden recuperarse para levantarse Duración de 10 segundos y enfriamiento de 85 segundos Para que ustedes lo tengan por ahí en cuenta Esta sería en sí la habilidad Obviamente si ustedes lo suben de nivel Va a estar aumentando un poquito más La duración ya va a ser de 15 minutos en el nivel 6 Y el enfriamiento va a ser de 60 segundos Para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta Y obviamente pues creo que la habilidad va a ser la misma Nos van a estar dando a ver Vamos a ver por acá Sí, creo que todo va a ser lo mismo Solo va a estar cambiando la duración y el enfriamiento Para que ustedes lo tengan en cuenta Pero obviamente cuando nosotros tuvimos la posibilidad De probarlo en el servidor avanzado Se los voy a estar pasando a mostrar lo que sería esta habilidad Esta sería más o menos la habilidad chicos Cuando nosotros la probamos en el servidor avanzado Como ustedes lo están leyendo en esta parte de acá Nos dice más o menos por acá chicos Crea una zona de curación de 5 metros de diámetros Muy importante esto Para esta actualización tenemos 3.5 de diámetro Y para la anterior O para cuando la estábamos texteando en el servidor avanzado Teníamos 5 metros de diámetro Para que ustedes lo tengan por ahí en cuenta Esto va a afectar mucho el personaje chicos Y una vez les digo ¿Por qué va a afectar mucho? Porque ustedes ya saben cómo hacen la temática de esto Por acá tenemos algunos ejemplos Que estuve grabando con mi compañero Senpai Donde él se estaba eliminando Y antes de eliminarse Obviamente activaba esta habilidad de este personaje Vamos a estarlo mirando por acá rápidamente Ahí está más o menos para que ustedes vean Y él se podía curar automáticamente Él dice que autocuración Es lo normal del personaje En sí esta sería la habilidad de este personaje Que él se cura Y obviamente le va a estar dando EP después del curarse Ahí está más o menos para que ustedes vean Luego esto teníamos obviamente Otra oportunidad de nosotros Recuperarnos para que ustedes lo tengan por ahí en cuenta Si él activaba la habilidad A ver vamos a esperar a que él la active Para que ustedes lo vean por ahí Para que ustedes tengan en cuenta esto chicos Ahí estando en 3 metros de diámetro Para que ustedes vean Acá en la parte de la encimita Él la activa Y ya yo me puedo estar autocurando Para que ustedes lo tengan por ahí en cuenta Toda la redundancia Es decir chicos Que si él está a 5 metros Y activa la habilidad Nosotros tendríamos que irnos Hacia donde él Para que ustedes lo tengan por ahí en cuenta Por ahí también les voy a estar Dando chicos un video Que yo también lo probé Con este compañero Donde pues si uno activaba esto Más de 5 metros de diámetro Obviamente teníamos que acercarnos Para que nos apareciera el botón Y si nos alejábamos No nos aparecía lo que sería este botón Ahí está más o menos para que ustedes vean De todas maneras Comentenme ustedes acabado que opinan Referentes sobre esto Otra cosa muy importante chicos De esta habilidad Es que si ustedes no la activan Antes de ustedes Se puede estar diciendo Ser abatidos O antes de que los maten a ustedes No van a tener la posibilidad De autocurarse Porque tienen que activarla Antes de que sean abatidos O antes de que sean Pues bajados por los enemigos Y esta habilidad También va a estar funcionando Solo y únicamente En dúo o en escuadra Para que ustedes más o menos Tengan en cuenta esto chicos Que más o menos así Va a ser la habilidad De este personaje Obviamente chicos Del cambio Pues porque es muy importante Ya que en el servidor avanzado Nos decían una cosa Y ya en esta Se puede estar diciendo Que en esta actualización O ya siendo implementado Directamente desde el juego Nos decían otra cosa De todas maneras Comentenme ustedes acabado Que opinan referentes sobre esto Pasando con más novedades chicos Tenemos lo que sería Una tienda misteriosa Que va a estar llegando Próximamente Esta tienda misteriosa chicos Va a estar llegando Para muchas regiones Para que ustedes más o menos Lo tengan por ahí en cuenta Yo intenté conseguir El acceso anticipado Que de hecho Por ahí lo van a estar viendo Este acceso anticipado A esta tienda misteriosa Con estas dos skins chicos Que están muy facheras Facheritas Ahí estamos unos Para que ustedes ven Estas dos skins Fueron implementadas Hace mucho tiempo Donde nos dicen Que podríamos probar Nuestra suerte En la tienda misteriosa Si yo le daba En probar nuestra suerte Empezaba a girar normalmente Yo estaba haciendo Un truquito Que yo acostumbro a hacer En estas tiendas misteriosas Que cuando le dían de tener Me aparecía Que la tienda misteriosa No estaba disponible Por el momento Quiero decirles obviamente chicos Para que ustedes tengan En cuenta esto De que esta tienda misteriosa Ya va a estar 100% disponible Para la región de Indonesia ¿Por qué? Porque los moderadores Que son culgares Sacaron un video Del día de ayer Donde nos notificaban Esta tienda misteriosa Por eso yo quise Sacar lo que sería El acceso anticipado Para mostrárselas a ustedes Más o menos ustedes Por ahí van a estar viendo Las recompensas Obviamente que va a traer Esta tienda misteriosa A mi me gusta la temática Chicos de la tienda misteriosa Por la sencilla razón Obviamente De que aquí podríamos conseguir De esos tokens Del arma evolutiva Tickets Y podríamos conseguir Hasta pase elite Con descuento Que actualmente Para nuestra región Todavía no está confirmado Pero posiblemente Pueda estar llegando También para este aniversario De todas maneras Coméntenme ustedes Acabado Que opinan referente Sobre esto Quería comunicarles también Que tienda misteriosa Se va a venir Para la región de Brasil Pero con la temática De tra rap Por ahí más o menos Les voy a estar dando Una imagen O un pequeño videito Para que ustedes Lo tengan en cuenta Esta tienda misteriosa Para Brasil Chicos va a estar llegando Creo que el sábado O el lunes Para que ustedes Tengan en cuenta Esto por acá La región de Brasil Actualmente está trayendo Muchos eventos Muy buenos Me gustaría que así fuera Para la región de Latam Y como última novedad Chicos Tenemos obviamente Que recuerden Que el día de ayer Chicos les subí Un video demasiado épico Que de hecho Si no lo han visto Vayan vean Lo que está muy muy bueno Lo que sería este video Sobre la llegada Del próximo Super Oro Royale Y ya Garena Free Fire Lo acaba de estar comunicando Que sería más o menos Este de acá Para que ustedes Lo tengan por ahí en cuenta Porque ustedes Lo decidieron Nos dicen más o menos Ya Garena Free Fire Comunicó que los más votados Han sido seleccionados Y van a estar volviendo Próximamente Para que ustedes Más o menos Lo tengan por ahí en cuenta Ahí está más o menos Para que ustedes vean Nos dicen más o menos Por acá chicos Tus más votados Regresarán Disponibles próximamente Entonces posiblemente Esto sea una de las novedades Que voy a estar llegando Para esta agenda semanal De todas maneras Comentenme a ustedes Acabado que opinan Referentes sobre esto Ahí está más o menos Para que ustedes vean chicos Les notifique Que iba a estar llegando Y si iba a ser 100% disponible chicos La llegada de este Super Oro Royale De todas maneras Comentenme a ustedes Acabado que opinan Referentes sobre eso Estaba muy muy bueno En lo que sería esta noticia Y bien nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar el video Con su épico like Compartir el video Con todos sus amigos Suscribirse en la canción Nuevas Activando la campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente de Free Fire ¡Suscríbete al canal!